Música Let's go mi gente, bienvenidos a su canal Enfoque Deportivo Que gusto tenerlos en un nuevo video en donde estaremos hablando sobre el Mexican Style Que es, quien lo ejecuta, desde cuando existe Pero antes, quiero agradecerte por ayudarnos con un buen like y suscribirte a este canal Bueno, va que va mi raza, hablemos del Mexican Style Sigamos hablando del deporte que tanto nos encanta, que tanto nos apasiona, que es el boxeo El tema de hoy es el Mexican Style Primero que nada, que es el Mexican Style El Mexican Style o el estilo mexicano es un concepto utilizado en el deporte de los puños En el boxeo, en donde principalmente se le caracteriza a una camada de boxeadores Este estilo consta de ir hacia el frente Estar peleando hacia el frente, buscando y cazando a tu rival Con golpes a las zonas blandas, con ganchos arriba, con ganchos abajo Y principalmente se caracteriza por estar dando golpes y estar recibiendo Es decir, estar manejando mucho intercambio con tu oponente ¿De dónde nació o de dónde surgió este término dentro del boxeo? Realmente no hay un creador o un fundador de este término como tal Se le empezó a identificar de esta manera a una camada de boxeadores mexicanos Como lo fue Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez, Marco Antonio Barrera, el travieso Arce, entre otros ¿Qué peleadores tienen más marcado este estilo? Para mí, el primero que se me viene a la mente al mencionar el Mexican Style Yo creo que el patriarca, el pionero es Julio César Chávez Es el primero que se nos viene a la mente al sacar el tema del Mexican Style dentro del mundo del boxeo ¿Qué opino sobre el Mexican Style? Para mí, actualmente, hasta la fecha, es el estilo de boxeo más entretenido que hay o que existe en este deporte Las guerras que ha habido dentro del boxeo es gracias a este estilo Los peleadores más grandes o más sobresalientes dentro del boxeo tienen muy arraigado este estilo Pero para mí, que sea el estilo más inteligente para pelear, el más estratégico, me parece que no El boxeo es el arte de pegar y que no te peguen Es decir, cualquiera se puede dar un toma y daca súper entretenido, súper emocionante Pero quitarte golpes, yo creo que es algo más difícil que estar tirando, que estar atacando Ahora, el boxeo también es estratégico Claro que es un deporte muy emocionante, pero no olvidemos Es un deporte como cualquier otro que requiere estrategias, que requiere de planes de pelea Para poder lograr ganar peleas importantes o hasta campeonatos Más constante en tu ofensiva Tres, cuatro golpes te sales Combina uno, dos, te sales y te vas a mover Si te vas a quedar en el corto del ring, en medio del ring ahí, bien cubiertito, bloqueando y contragolpeando Es decir, el mexican style, claro que es un gran estilo, claro que funciona Claro que se han ganado títulos, claro que se han ganado grandes peleas dentro de la historia del boxeo Pero no es un estilo que siempre pueda aplicar Acordémonos que el boxeo es de estilos y hay veces en las que tu oponente no te permite con ese estilo hacer tu pelea Y yo entiendo que la gente quiere ver peleas en donde llueva sangre, en donde lluevan golpes Que tengan guerras, que terminen como finales de película Pero a veces se nos olvida que es un deporte y requiere de estrategia, que requiere de tácticas Y que a veces esas estrategias, esas tácticas o esos estilos de boxeo No son los más entretenidos, pero son los que funcionan O son los que hacen ganar campeonatos O son los que hacen ganar grandes peleas Y bueno, hasta aquí dejar el video Compártanme sus comentarios ¿Qué les parece el mexican style? Para ustedes si es el mejor estilo de boxeo ¿Qué opinan sobre él? ¿Quién es el que tiene el mejor mexican style del momento? O de toda la historia del boxeo mexicano Yo los leo y los veo en el próximo video Aquí están las palabras de Floyd McGueter Jr. para Julio César Chávez Este hombre es legendario, este hombre me hizo Este hombre me ha puesto aquí por lo que hizo justamente con Roger McGueter, su familia No, no, todos entienden, todos saben Julio César Chávez Sr., él tiene el mejor estilo del mundo En la historia Todos saben que el gran estilo de Julio César Chávez es el mejor estilo del mundo Así que aquí está Gracias Thank you Thank you We really